¡Hola mis amigas! Bienvenidos al canal, el día de hoy tenemos la revisión de estas hermosas bolitas de la marca Minibrands que son unas miniaturas super bonitas que le quedan muy bien al tamaño de Barbie entonces vamos a ver que nos va a salir, yo tengo aquí la versión sneakers que son unos tenis que probablemente le puedan quedar a Ken eso lo vamos a estar descubriendo y también unos libros a ver que tal está tengo muchísima curiosidad por ellas y si ustedes son fans de las miniaturas como yo seguramente les va a encantar saber qué es lo que tienen adentro así que vamos a comenzar y no sin antes recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales que les va a aparecer aquí en la pantalla y ahora sí vamos a abrirlas primero vamos a estar abriendo el de los libros, estas bolitas tienen un costo de $259 pesos en tiendas Juguetron y también las pueden conseguir en tiendas Amazon, se ven de esta manera ahí pueden ver una medida con una mano humana como están de chiquitos los libros y dice que viene con páginas reales que se pueden leer y pues prácticamente es esta bolita así de esta forma dice también que son más de 40 mini coleccionables así que estos te tocan sorpresa te pueden tocar repetidos si compras varias de estas bolitas o puedes tener la suerte de que te toquen diferentes vienen 5 sorpresas así que vamos a estarlo destapando después de dos envolturas viene en esta forma ya la esfera solamente la apretamos de la parte del medio y aquí podemos encontrar las sorpresas que vienen envueltas en una bolsita estas bolsitas son de papel y también viene aquí con lo que sería la referencia de lo que te puede venir y para que tú vayas poniendo qué libros ya tienes en tu colección vean vamos a echarle un vistazo así rapidito vean nos pueden venir raros, ultra raros, de lujo, icónicos viene de Stranger Things, el World Book de Mean Girls de Alicia en el Pez de las Maravillas qué bonitos están todavía por la parte de atrás tenemos más de estos y según esto, según por lo que voy viendo nos incluye una lupa porque como son unos libros muy pequeñitos y si se pueden leer necesitamos una mini lupita así que cualquiera de estos libros nos pueden salir yo estoy esperanzada a que me salga el de Alicia en el Pez de las Maravillas ese es el que más quiero así que vamos a comenzar amigas se ven de esta manera las bolsitas y como son de papel pues son muy fáciles de abrirlos vamos a ver esta primera creo que esto es un estante wow bueno aquí viene el instructivo de cómo armarlo y si es un pequeño estante para los libros como nota si ustedes quieren un estante de estos las bolitas casi no se mueven entonces por si quieren de ahí estarlas checando en la tienda ahorita lo voy a estar armando viene desarmado está bastante fácil son poquitas piezas ahorita lo armamos vamos a estar abriendo las demás porque yo ya quiero libros yo ya quiero libros aquí viene otra bolsita que esto no parece un libro ¿qué será? ah sí es un libro es un libro como de terror qué interesante y aparte nos viene un yo iba a decir un mapa pero o sea sí es un mapa pero es este para poner en el librito que es un separador o sea sí es un mapita pero sí es un separador para tu librito qué interesante este es de cartoncito está muy bonito vean qué detalle y el librito pues sí efectivamente las letras son en exceso pequeñitas pero al parecer sí se puede leer viene como un libro normal vean qué bonito es viene con varias páginas me pregunto si yo con mi mala vista podré ser capaz de leer esto vean por la parte de atrás para que vean el librito todo todo parece un libro normal o sea la escala que trae viene espectacular vamos a abrir otros para ver qué más traen aquí sí viene otro libro y en efecto viene aquí un librito este librito no tengo ni idea de quién será estos libros son libros no son inventados son libros que sí existen así que la verdad no tengo ni idea de qué será esto pero pues lo vamos a estar leyendo por la parte de atrás se ve así de igual manera trae sus paginitas ay qué bonita está y aquí tenemos la lupa para leer bien los libritos espero que con la cámara pueda yo captar la lupita a ver si se alcanza a ver sí miren más o menos sí se alcanza a ver y yo sí la alcanzo a notar no sé siento que como la letra está muy muy pequeñita pues sí se ve un poco rarita en la lupa pero sí se alcanza a leer vamos a ver si tenemos otro más tenemos la última bolsita aquí mis esperanzas van que sea el de Alicia en el país de las maravillas y mis esperanzas se fueron tampoco tengo idea de qué es este libro les digo que son libros que sí existen pero pues bueno lo vamos a estar leyendo está muy bonito está muy bonito el libro de hecho viene ahí hasta la autora en súper mega miniatura de igual manera pues viene con las paginitas así que creo que me tocó bastante bien fueron tres libritos de los cuales ninguno de los tres tengo idea un separador la lupa y lo que sería el estante que voy a armar para que lo vean bueno así es como queda este pequeño mueblecito que la verdad a mí me encantó me fascinó y estos si les llegan a salir más bolitas son apilables entre sí se pueden apilar hacia arriba entonces pueden tener un estante bastante grande si es que van a completando varias de estas bolitas y se ve súper bonito yo le voy a dar un 9.5 de 10 porque la verdad yo no alcanzo a leer muy bien las letras y como último dato de estos libritos todos vienen en inglés así que si ustedes son fans de las miniaturas para sus muñecas Barbie se los recomiendo 100% la escala está perfectísima para ellos y se ven súper realistas así que muy bien por esta marca de mini este Ken ahora va a tener tenis nuevos vamos a estar abriendo la próxima bolita que es esta y veamos si estrena tenis nuevos o no para hacer este video más rápido ya le quité la envoltura lo vamos a estar abriendo la bolita es de la misma forma que la de libros y viene exactamente igual envuelta en unos papelitos ponen unas bolsitas de papel más bien vamos a estar abriendo la primera que hermosa que hermosa caja rosa está espectacular bueno antes de abrir para hacerlo más de emoción dejen encuentro lo que viene siendo la lista de los productos que pueden venir aquí para que ustedes se den una idea perdón es que me emocioné demasiado aquí tenemos igual ultra raros hasta arriba los comunes que son bastantes y como pueden ver si son marcas reales de tenis entonces va a estar muy a la moda este muñeco que en si es que le llegan a quedar viene con stickers viene también con alguna gorrita y vienen 5 sorpresas y estos son más de 30 accesorios diferentes que les pueden salir al azar en estas bolitas amigas como yo ya vi que me tocó una caja rosa la verdad los estoy viendo muy bonitos esos tenis aunque yo quiero esos rosas de acá arribita ojalá algún día se me hagan pero estoy feliz con la bolsita que me tocó los ultra raros son en color dorado eso sería muy interesante de encontrar esa bolita pero bueno ahora sí vamos a pasar a la emoción esta cajita viene o sea exageradamente detallada es color rosa tiene también en color metálico lo que sería color plata y dice que es de la marca Skechers es una submarca que se llama Twinkle Toes y se ve muy bonita la caja vean si está para guardar o sea esta caja no la vayan a tirar guárdenla para su siderama se ve muy espectacular y viene con un papelito tal cual como unos tenis wow aquí nos trae los tenis que hermosas me encantaron estos son de multicolor vean que bonitos son son colores como pastel rosa lila azul verde amarillo que bonitos están están súper detallados y viene como en tono nacarado súper súper detallados vean nada más lo que es la suela las agujetas no son reales porque el tamaño es muy pequeñito pero pues viene bastante bien por supuesto que estos vienen en par y vienen en izquierdo y en derecho vean que hermosos están yo me pregunto para que hará esta marca nada más para los que les gustan las miniaturas o si será para que se los pongamos a los que no lo sé la caja está muy bonita si la voy a guardar también viene con dos stickers de la marca de Skechers que viene una playera y viene el logo de la S de Skechers y vamos a abrir esta última bolita me imagino que una de las sorpresas si es la caja o sea si es así si cuenta como la cajita porque ya nada más nos queda un paquejito un sobrecito y aquí nos viene lo que es la gorrita que está bastante bonita viene en color morado igual con la marca de Skechers vean que bonito está muy detallada por la parte de atrás viene como una gorra o sea como si fuera de humano estas vienen de un hule suavecito para que les pueda caer bien en la cabeza de los Ken y pues vamos a medírselos están muy interesantes viene uno dos tres cuatro y cinco me imagino que si lo cuentan por cuatro y cinco así que así se ven de esta manera vamos a medírselo y bueno mi Ken no puede creer lo bien que le quedaron estos tenis y no solamente eso sino que por pura casualidad la sudadera que trae le queda exactamente a los tenis que trae le quedan muy bien le quedan muy bonitos por un momento pensé que no le iban a quedar por el estilo de tenis de la lengüeta pero que creen que si le quedó bastante bien se ven muy bonitos yo les voy a dar un 10 de 10 aunque si siento que deberían de traer algo más es que eso de que traigan dos estampas por 259 pesos pues si se me hace caro me podría yo comprar una playera por eso así que Ken este traes unos zapatos caros lo que es la parte de la gorrita siento que le queda un poquito chica aunque como tiene cabello este Ken pues si no le queda muy bien voy a probárselo en una Barbie que no tenga tanto cabello bueno ella es petit y le queda bastante bien porque también se lo pueden poner a ellas los tenis si no se los pueden poner a Barbie porque están grandecitos entonces esos si quedan como que solamente para Ken aquí lo voy a medir a otra muñeca si si les queda bien creo que estas gorritas les quedan mejor a Barbie que a Ken aunque les digo que también el cabello puede hacer que no le quede del todo bien pero aún así está muy bonito me gustó bastante voy a comprar más porque si si me gustaron aunque siento que el precio aquí es un poco elevado en Estados Unidos pues valen cualquier cosa pero pues ya saben que acá en México todo llega más caro ustedes por favor díganme en los comentarios si les gustó o no les gustaron estas bolitas de mini brands cuál fue su favorita sorpresivamente la mía fue la de los libros creo que me gustó un poquito más aunque también estoy muy contenta con mi compra de los tenis y pues bueno amigues esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho qué calificación les dan ustedes a estas bolitas de mini brands están espectaculares han salido muchísimas más y van a salir todavía muchas más que pues eso ya lo estaremos comentando en algún video en vivo y pues a mí me gustaron mucho me encantaron voy a seguir comprando más y pues esto es todo por el video de hoy no se olviden de suscribirse al canal para más videos martes y viernes y de regalarme un like en este video nos estamos viendo en el próximo adiós chau